Alcaldes del oriente antioqueño se retiran de discurso de Petro en Cartagena, esta es la razón. Varios de los mandatarios del oriente antioqueño cuestionaron las palabras de Petro. En Cartagena se llevó a cabo el Congreso Nacional de Municipios, evento en el que estuvo presente el presidente Gustavo Petro, que dio un discurso criticando distintos aspectos de Antioquia, por lo que varios alcaldes del oriente antioqueño que estaban presentes en el recinto prefirieron salir a manera de protesta. El alcalde de Retiro, Santiago Montoya, fue uno de los principales en argumentar el porqué de esta decisión. Muy tristes por las declaraciones del presidente, en un evento frente a todos los alcaldes estigmatiza a Antioquia, a la región del oriente y nos duele como antioqueños las manifestaciones que ha hecho el presidente, aseguró en declaraciones al diario Mi Oriente. El reclamo de los alcaldes del oriente antioqueño. Antioquia necesita esas obras que son necesarias y no es cierto que las vías 4G y las inversiones se hayan hecho en el oriente. No es cierta la estigmatización que da el presidente. Hoy se delegaron varios representantes de alcaldes. No salimos porque esas palabras dieron tristeza, indignación, porque es un discurso de odios, agregó Montoya. Cabe resaltar que el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que no está de acuerdo con los recursos que pide Antioquia para terminar sus proyectos, pues menciona que son para beneficios de los más ricos del país.